Bien, mis amados hermanos, en esta hora de la tarde, a través de nuevamente, a través de nuestro Dios, de que no recuerdo cuántos meses hace cinco meses. Entonces, hace cinco meses, mi hermano Oscar, yo vi, yo vi, mi hermano, ¿qué es convocatoria? Convocatoria es de y ahí se califica, si gana o puede que pierde o no califica para tener una plaza presupuestada. Mi hermano, gracias a Dios, Dios ya se ve tiempo, pero no está presupuestado. Presupuestada quiere decir que en cualquier momento puede ser el gobierno que ya contrata, entonces, en cambio, al tenerlo presupuestado, cambia de gobierno, gane, quien gane, areco, chac, hasta, si no estoy mal, son veintidós o veinticinco años que viene jubilación. Entonces, mi hermano, es que no puede recibir jubilación, tiene sus prestaciones, pero no tiene presupuestado. Con esa fe, cuando yo vi, hermano, fíjate que, no sé cómo es que me tiene confianza, ya ves, fíjate, hermano, cuá, quien viste el Señor, que si Dios, quien oto, quien coge la nubura, y si, quien ha hecho una acción de gracia. Entonces, yo me puse a pensar, una acción de gracia, pequeño, las coches, ayú, las jubiladoras, entonces, santísimo, bueno, está bien, hermano, si es así, que Dios te va a ayudar. Entonces, no, hermano, si Dios así, lo permite, en chomnik, en reware, quien viste, yo viste, tal y, como yo, no, mucho, ni hombre, bueno, si, ¿cuá fe? Lo único, quien viste a ver, hermano, dice, si, de verdad, ¿cuá fe? Porque yo recuerdo, cuando estaba estudiando, estaban que van a estudiar, me faltaban, los últimos exámenes, todavía, cuando, vieja, no, papá, todavía, Dios bendiga a los hermanos, del ministerio, de los pajales, entonces, tengo que ver, mi hijo, y ya, en chomnik, los pajales, y su, que, ¿cuáles, las pajales? ¿Cuáles, una acción de grasa, con la chomnik? ¿No, que, vuelte, que, más, que, más, el examen, pues? Sí, pero, ya está contratado, mal, yo sentía una presión, una presión, pero, fe, que, tienes, en chal, este es tener fe, dar gracias, antes de obtener, señor, y, bueno, díganse hermano, quiero comentarles esto, para empezar, para que, también, resulta, pero, había una, 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 subo viejo, hermano, Oscar, ¿ah? Renas, ranas, sino renas, que, que, se sucrien, renas, o sea, chalala, para ver, si no estoy mal, es donde, ve tu persona, si eres buena, o mala persona, y, ya, cucoz, lo, y, ya, te la, subo viejo, ¿ah? Dajo renas, ya, dajo ran, que, chalala, dajo renas, si, es una hoja, entonces, como, quien, tiene renas, sucrio hermano, que, no, un, che, un, bruto, sucrio, que, es una hoja, pequeños, y, cucoz, que, ya, te, chalala, y, guay, a marco, viejo hermano, ya, chalala, hermano, desde, chalala, hombre, si, hay tanta posibilidad, chalala, de falsificar, falsificar, chalala, dos, cubier, pero, quien, viajano, lo, y, in, marzo, mucin, chalala, gata, chalala, ojo, ojo, chalala, eran originales Dios es Dios Dios es Dios Dios hermano, hay posibilidad no para pacificar si se puede hermano pero a veces van a controlar tengamos paciencia entonces pero en que tu hermano tenés paciencia tenés la acción de gracia tenés la acción de gracia tenés la acción de gracia por fe y por seguridad y que casualidad hermano llegó la fecha que tenía que entregar su papelería trata las 2 de la tarde no sé si eran las 10 o las 11 hermano que bendición Dios es Dios amados hermanos amén el Señor no sé si no no sé si era que el Señor es que no no sé si era no sé si era de la enfermedad no sé si era Cuando te duele la cabeza Tomas una pastilla y dices Me va a quitar este dolor con esta pastilla Y cuando lo tomas Después de 5 minutos no se te quita Y dices A ver si me va a quitar Otra vez Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías Las montañas Muévense Muévense Mi ampuller también Muévense Y las montañas Y las montañas Granito de Granito de mostaza Forzitas Mésimos El matrimonio Tiene un trozo Cabez ! Porcel posallen Una montañas Muchas gracias no se puede hacer nada si el agua el agua el agua el agua la 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 aleluya aleluya que contento pero no es de caca no dice con granito de mostaza con eso puedes hacer todo entonces así pasó la vida del hermano Oscar también pero mamá Dios que descanse en paz el papá que estudió pero ahora ahora está amados hermanos que eclesiástico en su capítulo 51 verso 22 en eclesiástico capítulo 51 verso 22 dijo que biblia latinoamericana es eclesiastes perdón es ciracidas capítulo 51 verso 22 descubrir asumirle salomón el señor me concedió lo que le pedía por eso le daré gracias en voz alta palabra de dios palabra de dios salomón subir el señor me concedió lo que le pedía por eso le daré gracias gracias en voz alta el señor me concedió lo que le pedía por eso le daré gracias en voz alta salomón salomón todo lo que desea todo lo que desea dios pero cuando todo entonces salomón salomón por eso le daré gracias en voz alta dios 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 rey mío amén pero hoy en día muchos 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 que 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 salomón 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 no salomón salomón de los ¿Amen? ¡Amén! ¡Cuánto salame a Dios! ¡Chica, la capchilla, gloria a Dios! ¡No presteis la catat! ¡Mucha gente, hermanos! ¡No presteis la catat! ¡Salomón, cupid! ¡Por eso le daré gracias en voz alta! ¡El hermano agradecido! ¡El hermano agradecido! ¡Donde quiero que oí! ¡Donde quiero que oí! ¡Toda la vida con tu presencia, Dios! ¡Estoy agradecido con mi Cristo! ¡Por todo lo que he hecho en mi vida! ¡Todo lo que tengo se lo devuelve! ¡Todo lo que tengo se lo devuelve! ¡Atención! ¡Atco vi! ¡Atco pu moto! ¡Atco chiles, microbús! ¡Atco pu camión! ¡Atco pu tuk tuk! ¡Este donde estés! ¡Todo lo que llega en nuestro hogar, queridos hermanos! ¡Amén! ¡Atención! ¡Ay! ¡Atco pu tuk! ¡Ay! 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 No, no, no. Pero hermanos, Jesús que dice la Biblia lloró, clamó a Dios con voz alta que dice la Biblia, que dice la Biblia, amén. Y quien lo criticaba, su esposa. Dice que el David criticaba. A veces me mira mi vecino, me dice no importa que me mire, que me mire. Amén, hermanos. La palabra de Dios. Salomón. Porque contigo, que dice Dios. Que ya. Y con la palabra que dice la Biblia, que dice la Biblia, que dice la Biblia, que dice la Biblia. Que dice el hermano Oscar, que dice la Biblia, que dice la Biblia, que dice Dios, que dice Dios. Lastimosamente, haré el orgullo, a veces que, majana, coponí, que chelal, ya ni makchik, ya wekib. Aparte de eso, nos cuesta servir en la iglesia, nos cuesta servir a Dios. Entre más que han servir, Dios sabe lo que necesitas. Amén, hermanos. Amén, cachelal. Hermano Oscar, hermano Canuto, Dios, que nos bendecir, que chpich, pamlas, que ministerio de la Avanza, que bien no importa, hermano, que cayó, oh, cachelal, que ya, hermano. Y que bien no importa, si que ya, la que espil, pero, oh, cachelal. El que siembra cosecha, que la que cha la palabra de Dios, pachelal. El que siembra cosecha. Te catico. Si un catico, nimcha, nim, que petik, si un lachil, que atiko, cha, pues cha, ojela, que petik, tambien. Y in, que en wilpen, que hable malo, nim, que chelal. Yo nunca pensé tener un carro, nunca pensé tener una moto, nunca, nunca. Ojo no, tzij, que na, te chue, yo viejo el hermano Francisco, a sacre, yo no predicar, en la galera, en el papá, cuando se capan, acción de gracia, pues las que conjuntas, que chelal. Chutín, las que conjuntas, las que bocinas, las que guitarra, lec, chac, chale, chale. Y cubirle, hermano Francisco, los maestros, lo primero que quilo, cuando quiquimax, que chac, ¿qué es lo que primero ellos compran, hermano? Una moto. ¡Una moto! Y que na, te chue, chubirle, hermano, los maestros, primero, con quichac, comprar una moto, ¿por qué? Porque les sirve, tienen razón, les sirve. Nada. Lo voy a dar para mi grupito, lo voy a dar para mi Dios. y yo recuerdo ese año también, hijo, no per zapatos, sin lo que estás, chale. Pero, oh, muchnimo, hermano, quiero que chac, el primer, quichac, el primer, quichac, el primer, chale. Y que vij, no quibirle, el primer. Pero, ¿quién vas a sembrar? ¿Qué vas a sembrar? Cuando se mueve al ministerio, ojo, hermano, que Dios bendiga al hermano, que no orar. Y que vij. Hermano Carlos, ¿quibirle, catat, juntil, la ja ofrenda, y oh, que te lej, no la escuchar, catat. ¿Qué vas a hacer? 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 Poco a poco llegó. Pero, ¿quibirle, la palabra de Dios también? Pero, si de una manera voluntaria, hacen una promesa al Señor, su Dios, entonces, deben cumplirla. Deuteronomio, capítulo 23, verso 23, 23, 23. Si coge promesa, chibnocha, van cumplir, deuteronomio, capítulo 23, verso 23. Pero, si de una manera voluntaria, hacen una promesa al Señor, su Dios, entonces, deberán cumplirla. Dios, que te puse el hermano, Oscar, parece que por, recampos o verde, no sé, si quiero ver, cuando se me van a llamar, hermano, cuáles, que me van a fechar, una acción de gracia, aguj, pero si el que le da aguj, hermano, no, no, pero escuchamos mal, mi esposo, la que lic, muquiettach, pero acción de gracia, o no, que le haga un aplauso, Dios, que le haga. Gente así, necesita nuestra iglesia, personas así, decididas. No importa, pero que promesas, vamos a cumplir. De verdad, por esa fe que tienes, tienes fe, esa es fe, moverla, pero yo lo doy. Amén. Acerquémonos en la iglesia, para que Dios, ojotó. Por eso, deuteronomio, capítulo 23, 23, pero si de una manera voluntaria, hacen una promesa al Señor, su Dios, entonces deberán cumplirla. Él le dio. Dómalo es para mochar. Yanis. Las kitchenes son una muerte. Ellos bróngan escalakó algo. Hay una operación. Y él nos dedica. La Cook DonadoNS tiene lavención el Mánion Newspана en las primeras мечciones de la gefallenadón. Prim golden coins. Para que se encario de Dios. Los dosแapanes son adhangados de ayuno de bienes chegados. Susة, suspanos, apagos y les dañaders. La operación casi era un chico Pero ahora como lo que es que ya te quita Es que van a orar para mí Cuando Dios subió Cuando ya casi ya Vení a operar Pero no te cumplir Era la una de la mañana Es que ya pensé Que se cuenta que es peor Que se cuenta a las tres Que se cuenta a las maletas O que se va a beber Al tercer día Gracias a Dios No está en la renovación Sino está en la acción católica Hermano, lo que pasa es que Dios Si van a operar Y todo buen Si van a operar Si van a operar Si van a operar Si van a operar y sin igualar el operación que hay doscientos que se han dado y es un pobre y es un momento que hay doscientos que se han dado hermano pero si no se han dado Dios que se han dado pero si no se han dado a la Biblia cuando se han dado a la Biblia se han dado a la Biblia hermano hermano a la Biblia dice que ella es un esencia no sé si le pilla y no sé si terminé cuando se le thúdguer dice que no se le dijo que no sabía 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 no sabía entonces se usa lo mismo Y al mismo tiempo, a veces se ve un hermano, pero no se está ataca. Les escriban a los hermanos. Ojo de un hermano, un tiquito tomate, un tiquito tomate. Y bueno, me vean los tomates. Iiiiih, un chupo, un chupo, un chupo, un chupo, un chupi, un chupi. Los chupis por rena más, se lo vean a los chupis por rena más. Que me vean a los chupis por rena más, porque yo me vean a los chupis por rena más. Más, está ataca, pero aquí me vean a los chupis. se van a recoger todo en cosecha y ya una acción de gracia cuando Chikdar cosecha compró su camión pagó su deuda otra acción de gracia al año empezó a sembrar de nuevo se van a recoger el otro se van a recoger que se van a recoger se van a recoger las cosas no hay un poco No, no, no. 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 Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla de la palabra obediencia. Amén. Amén. Entonces, Jesús. Amén. 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 es como los mortales, él no miente ni cambia de opinión. Ah si, números capítulo 23, 19, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión, cuando él dice una cosa la realiza, cuando hace una promesa la cumple, Dios. Lo que sí es cierto es saber la voluntad, llevar la voluntad de Dios, cuando no te da es porque Dios sabrá por qué, esperando la voluntad de Dios, que Dios haga lo que mejor le parezca. Así que mil bendiciones, arreglo a ahí en esta tarde, la promesa del hermano Oscar, no se trata de que no se hagan, que no se han dado, no, ni con la familia que hagan para Estados Unidos, no, pero que no se hagan, que no se han dado, Dios. Entonces, que no se hagan, que no se han dado, que no se han dado, Dios bendiga. Hay aquí, por favor, el 11 de enero, que no se hagan, que no se han dado, que no se han dado, hermanos para invitar también la acción de gracias para el 1 de febrero si no está mal van a estar participando la voz de cristo no sé si con radio o no pero también el marzo y marzo el 21 de marzo lo único en vez que no como presidente del consejo de la parroquia gracias a dios sacerdote por sábado en la parroquia reconoce el esfuerzo que ustedes hacen todos los líderes los miembros también hermanos el hermano juan las cartas también la junta directiva por la carta que van a firmar en y por los tres invitaciones pendientes con los hermanos el 25 de abril el 21 de marzo el 11 de enero también el 1 de febrero también el 15 de febrero el 15 de febrero gracias a todos van a firmar van a sellar no hay problema pero siempre y cuando que trabajemos en unidad en la iglesia para los que conocen la biblia a mi me da pena cuando conocen la biblia y agarran la biblia para atacar al vecino y si hermano la biblia es para salvación no es para atacar tu vecino no no es para eso si tu conoces el amor de dios debes amar a tu vecino quien sea quien sea tienes que amarlo porque tu tienes el amor de dios por favor hermanos católicos con amor pues también tratemos con amor a los vecinos dios les bendiga la oración por el hermano Oscar la esposa pues ya que si pues ya que hay que ir a un mes con amor como el hombre ya que vamos a cumplir la promesa ya que muy bien la hermano Oscar ya que muy bueno y ya que muy invitados si te vayas si te la vayas me dio a un mes hermanos para orar si te la vayas si te la vayas para borrar yo creo que no tendría sentido no importa no sé si me entiende si no pues póngase de pie por favor todos los presentes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Señor Gracias Padre, gracias Cristo Maestro Dios mío, Dios mío Reveste a poder Dios mío, Dios mío Reveste a poder Dios mío, Dios mío Gracias, gracias, gracias Esta es una televisión en vivo Radio Jesús el Buen Pastor Radio Jesús el Buen Pastor Llevando bendición para el pueblo de Dios Cristiana Católica Gracias Jesús